Cristian Castro ha revelado que está saliendo con una nueva pareja a un mes de haber tronado con Mariela y las redes enloquecieron. Es un eterno enamorado del amor. Esta vez, el corazón del cantante ha vuelto a palpitar más fuerte por su nueva novia apenas unas semanas después de su separación de su última novia, Mariela Sánchez, con quien compartió dos meses de relación y con la que tenía planes de boda. Conocido por ser un romántico empedernido y amante de la vida en pareja, el cantante mexicano ha dado a conocer esta nueva etapa de su vida. En una foto compartida en sus redes sociales donde se le ve abrazando a una mujer rubia, ambos vestidos con tonos claros y él con una boina, escribiendo emocionado Esta instantánea ha despertado la curiosidad de todos sobre quién es esta nueva persona que acompaña al cantante en este capítulo de su vida. Este último verano ha sido bastante movido para el hijo de Verónica Castro. Comenzó el año manifestando su amor por Mariela Sánchez, una cordobesa con la que se relacionaba a través de Instagram. El fechazo fue instantáneo cuando finalmente se conocieron en persona durante un viaje a las sierras. La convivencia fue un hecho e incluso viajaron juntos a México para conocer a la famosa actriz, marcando así la formalidad de su relación. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. A pesar de haber compartido momentos familiares y de haberse conocido con la madre de Cristian, la relación odió frutos. Mariela declaró que Cristian tenía problemas emocionales que necesitaban ser abordados. La relación se vino abajo por celos y situaciones incómodas, lo que llevó a Mariela a tomar la drástica decisión de alejarse. Tras la separación se filtraron audios comprometedores del cantante hacia otras mujeres, lo que sugiere un patrón de comportamiento. Pero ahora Cristian ha dejado entrever un nuevo amor. En una historia de Instagram compartió una foto con su novia hermosa, etiquetando a Ingrid Warner, quien es abogada, artista plástica y madre de cinco hijos. Ingrid comparte en sus redes sociales sus viajes, momentos con sus hijos, su pasión por el arte y algunos de sus trabajos en cerámica, mostrando una parte íntima de su vida. Las redes sociales de Ingrid son públicas, pero debido a la insistencia de los fans por saber más o simplemente advertirle lo que le espera, la abogada ha decidido limitar los comentarios de algunas de sus publicaciones en Instagram. Sin embargo, los fans del cantante, incrédulos de las mismas publicaciones de su ídolo, no tardaron en preguntarle directamente. ¿Eres la novia de Cristian? Aunque no se conocen detalles sobre cómo se conocieron Cristian e Ingrid, ya han sido vistos juntos en un concierto público, mostrando abiertamente su relación sin ocultarse. ¿Pero qué piensa Mariela, la exnovia de todo esto? Desafortunadamente, la empresaria ha decidido colocar sus redes bajo siete llaves. Desde que terminó con el cantante, su cuenta oficial de Instagram la cambió a privada, como queriendo decir que la vida del cantante le importa un comino y que ella seguirá adelante con su vida sin tanta exposición mediática. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Cristian Castro realmente ha encontrado el amor verdadero esta vez? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, personas cercanas a Nicandro Díaz dicen que el productor fallecido vivió un infierno tras su divorcio con la madre de sus hijos. Los detalles en el siguiente video. Lo que te perdiste de las transmisiones en vivo, metidas de pata, gloopers y todo lo relacionado a la farándula mexicana y de Latinoamérica. Solo aquí, en Me Gusta Pues. Adiós.